La semana termina con las bolsas europeas expectantes y cautelosas y ya pensando en lo que puede ocurrir el martes que viene con la votación en el parlamento británico del plan de Theresa May para el Brexit a la espera de que esto ocurra los principales índices del viejo continente que han comenzado la mañana animados por esa posición más dovis tanto de la Reserva Federal y del BCE respecto a la subida de los tipos de interés cotizan a estas horas con caídas moderadas. En cuanto al IBEX 35 se desmarca y sube ligeramente y se sitúa de manera clara por encima de los 8.800 puntos nivel que si nada cambia parece que va a respetar al cierre de la semana. Dentro del IBEX 35 tenemos que hablar de distintos protagonistas como por ejemplo de IAG que está rebotando un 3% intentando recuperarse y acabar con esa etiqueta de ser el peor valor del IBEX 35 en este arranque de 2019. Por todas las dudas que genera el Brexit en torno a la operativa de la compañía y el impacto que podría tener en ella el cierre de un Brexit sin un acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido. IAG que como les decimos está rebotando un 3% y en el lado opuesto del IBEX 35 tenemos a Técnicas Reunidas que está cayendo un 2% después de un recorte de valoración de JP Morgan. Dentro del mercado continuo hoy ex protagonista Berkeley Energía rebota más de un 20% en medio de las informaciones publicadas por Reuters según las cuales parece que ha conseguido algunos avances para poder llevar a cabo al final su plan de crear una mina de uranio en Salamanca. La compañía sin embargo ha enviado un hecho relevante a la CNBV señalando que no tiene novedades respecto a este proyecto de Salamanca y que no tiene notificación en relación con ningún avance. A estas horas los futuros de Estados Unidos caen un 0,4% hoy al otro lado del Atlántico se publicará el IPC en Bolsamanía. Les informaremos puntualmente y ya les decimos las bolsas de momento tranquilas todos Brexit ya.